ok pues vamos a probar amnesia de bunker la demo que está disponible en steam el juego todavía bueno iba a salir en estas fechas más o menos si no me equivoco pero lo retrasaron y mientras sale el juego nos dieron esta demo que de momento solamente está disponible en steam entonces vamos a probarla vamos a ver qué es lo que nos puede ofrecer amnesia que bueno aunque vamos a empezar son dos juegos interesantes clásicos de terror que renacen por así decirlo en este año uno sería la years of fears que originalmente se llamaba la years of fear y luego ya pasó a llamarse la years of fears y tenemos este otro que es amnesia de bunker entonces vamos a ver cuál nos ofrece un buen juego probé pude probar el ayer sofir y la verdad que visualmente está decente pero creo que no está al nivel de un juego de un real engine 5 porque supuestamente está desarrollado en 25 este no sé en qué creo que tiene su propio motor no es un juego que se vea realmente en el lleno por lo menos por lo que pude ver entonces por lo menos en cuanto a nivel visual amnesia no es como que es súper atractivo creo que lo más atractivo que puede tener amnesia es la experiencia de terror que por ahí pude escuchar que tiene buenas buenas opiniones porque estamos jugando en en pc como les voy a repetir el juego solamente está disponible en en este la demo ok se parece es mucho es muy muy similar a los originales a la amnesia de dark descent y machine for pics ok no será gráficamente no es como que se vea muy cambiado pero bueno ok encontrar las notas en la pestaña de inventario con tap dice se admite el soldado clemente tratamientos médicos tras el acontecimiento del 9 de julio los efectos personales están guardados en almacén ok el paciente se encuentra en el estado de coma débil responde los estímulos pero sólo durante breves periodos de tiempo cuando se despertó la última vez dijo que no recordaba los últimos acontecimientos tenía problemas para recordar incluso su propio nombre probablemente debido a la gravedad del traumatismo craneal inicial continuará bajo vigilancia si el estado no mejora en una semana recomiendo el traslado a 6 saint en team a santo en team san en team para realizar pruebas neurológicas firmado doctor doctor josinski ok y esto que aunque no nuestro aquí la fecha del 1916 creo que esto está ambientado como en la primera guerra mundial no al parecer sí porque la segunda fue hasta los 30 40 eso sí la fecha de la primera guerra mundial no lo vico bien ok si ya vi lo de la pista y no se va a quitar eso aunque se quita bien se ve muy esto que es el almacén no no se ve está cerrado este y aquí si podemos abrir ok esto que es linterna de dínamo pulsa para sacar el farol ok mantén pulsado para cargar el farol ten cuidado de no hacer demasiado ruido ok de no ser demasiado ruido va a ser mucho ruido esta cosa o sea si me quedo sin luz ya valí otra nota a ver me encuentro en un estado de agonía me paraliza el cuerpo se adueña de mi mente desangra mi alma lo que hice esa cosa esa cosa es la hora de comer en la cantina la sola idea me repugna ok se supone que esta es una nota mía o algo así bueno si no jugaron los amnesia originales se supone que el personaje principal tiene amnesia bueno yo jugué el original el de dark descent y supuestamente mientras ibas avanzando por un castillo que estaba ambientado todavía en una época más más atrás mientras ibas este investigando el castillo te iba recordando lo que pasó en ese lugar la verdad es muy bueno el de dark descent es muy bueno sigue siendo un muy buen juego de terror obviamente ya se nota pues viejito pero comparándolo con este creo que tampoco es como que haya evolucionado mucho gráficamente ok este parece que quemaron gente aquí por qué no sé a mira hay una trampilla aquí arriba podré subir es que debo de recargar esto está interesante la mecánica esta de que se te acabe la batería pero aunque como que aquí los tiraban no se me da la impresión de que los tiraban no estoy imaginando muchas cosas probablemente ya la impresión de que los tiraban y los quemaban después o no sé algo así pero está raro porque estaba un bidón de gasolina ok parece que esto es como la salida no está cerrado tiene aquí un candado ok ok vamos a recargar esto no le dura mucho la carga por así decirlo a la lámpara esta pero de momento todo tranquilo no parece juego de terror parece juego de exploración de momento ok hola hay alguien ahí estoy aquí ¿quién habla? ok Henry ah pensaba que era Henry ¿se llamaba Henry o yo me llamo Henry? estamos atrapados aquí abajo los oficiales menuda ratas asquerosas salieron corriendo y volaron a la salida si quieres escapar tienes que abrirla con una explosión hay un amita en el arsenal y un detonador en alguna parte del lugar de la excavación búscalos y podrás salir ok esa cosa viene por mí quiero morir a manos de un hermano no decimos ah ok puedo agarrar una pistola hay munición en el almacén cógela algo por favor esto está muy raro o sea un juego de terror donde tener un arma no lo sé pero viendo la posición en la que se encuentra mi amigo Dios te perdonará Henry si me llamo Henry al parecer me da la impresión de que lo van a jalar de allá si hay un hueco ahí atrás ok esto me recuerda a una película muy indie donde participa Roger Clark creo que se llama el actor de de Arthur Morgan por ahí vi que estaba participando en una película así como de la primera guerra mundial donde están atrapados en un búnker y como que hay algo ahí algo misterioso paranormal que hace que se asesinen entre ellos o algo así por el estilo no recuerdo como se llama la película pero pueden buscarla se ve interesante aunque es independiente o sea no es como que eh digámoslo así va a ser una un super peliculón pero por lo menos sale sale Royer si creo que se llama Roger Clark no o espero si me equivoco me corrijen el actor de de Arthur Morgan ok mantén pulsado R para comprobar cuántas balas tienes R ok mantén pulsado R mantén pulsado para apuntar con la ok mantén pulsado mucho tutorial mucho tutorial mientras mantienes pulsado R recargar una bala ok una no traigo más vamos a agarrar esta no ok entonces vamos a recargar esta otra pero si es muy lento ¿no? supongo que esto tiene que ver con la jugabilidad o sea no es no es un shooter es como que un poco más de supervivencia tampoco es como que puede recargar las balas como en el Call of Duty no veo se lo llevaron lo sabía ¿me puedo agachar? ah si me puedo agachar ¿me puedo meter por ahí? no creo ¿verdad? no nada se puede ¿qué es esto? ah ok puedo mover cosas ok ¿aquí que decía pantry almacén? ¿en el almacén en donde estaban mis cosas? no pues yo no encontré nada aquí a ver ¿no será que me habré olvidado de algo? T mantén pulsado T para mover o girar objetos T ah ok con esto los alejo ok sí lo típico de amnesia ok ya no se ve la luz bueno como quiero ahorita aquí todavía no necesito luz porque hay luz o sea todavía no necesito mi lamparita ¿qué es esto? ¿la bandera de Francia me parece? sí es la de Francia ¿no? quiero pensar que sí ok esta está cerrada no se puede entrar por ahí ¿y a qué hora se empieza el terror o qué? ah bueno tenía que hablar tenía que hablar ok pero ya pulsa R para sacar guardar la pistola ok creo que la voy a ocupar ¿no? bien ya sabemos que por ahí no podemos pasar de acá ha venido de acá veníamos pero este no había algún lugar me está dando me está dando nervios ¿eh? uy ¿por qué la guardan? en el momento en que me apagaron las luces me está dando algo no sé no sé pero me da buenas sensaciones el juego ¿eh? ok este lo único que se me ocurre es ir a la no 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 es ir a donde estaba el hueco arriba en la pared que les decía que era donde estaban tirando cadáveres o algo así o gente porque por aquí me parecía escuchar pasos porque no veo otra otro lugar donde era acá adelante ¿no? sí ok esto no lo revisé dice cuerpo del sargento múltiples distracciones cavidad toráxica desgarrada todas las costillas rotas cráneo abierto debido a repentinos traumatismos por objeto contundente ¿quién pudo hacerle eso? ok no había fijado en los cajones ok se está apagando esto este ¿puedo cerrarle ahí? no no puedo cerrarle no pues ya me perdí no sé dónde tengo que ir ah ah ok creo que sí ok como 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 algo viene ¿no? o no se escucha algo pero es que ese disparo hizo demasiado ruido ok ¿será que para eso solamente servirá la pistola para abrir puertas o algo así? dice bueno ok esto no se tradujo when processing this is soldiers pitch checks the riverside the reverse site of ID tags for any message symbols there are to be clear before tags preserve un record dice que cuando encontremos cuerpos de soldados caídos revisar sus tarjetas de identificación a lo mejor pueden encontrar símbolos o códigos para blockers para casilleros estos deben ser como almacenados limpiados antes de tagging the perserver como guardarlos antes de guardar la acidez ok este ah y esto placa de identificación ah mira pues aquí hay una pero no tiene nada bastiste ok ok esa placa no tiene nada acabas de recoger un objeto con el que puedes fabricar ok se puede fabricar ahora coge otro trapo pulsa para acceder la página de inventario los dos trozos de tela para fabricar un vendejo ok pero nada más tengo uno no una caja para guardar cosas en tu inventario ok que es esto ya es mucho más survival horror esto o que ok vamos a guardar esto y nada más puedes guardar tu progreso encendiendo la lámpara ok esto es muy survival horror eh el mapa no puedo moverlo así ok no dice dónde estoy yo eh almacén de misiones no dice tú estás aquí estoy en la cocina espacio ok despacho del médico ahí es donde estaba yo hace rato no salí almacén médico no sé dónde esté administración la neta no sé dónde estoy ok se puede guardar aquí ok está me da buenas impresiones hasta ahorita novedades para todo el personal médico y mortuorio el problema de las ratas no ha mejorado pululan por todos los cadáveres incluso van por los heridos pero las alimañas no les interesa la carne una vez quemada así que debemos aplicar una nueva política todos los cuerpos de soldados fallecidos deben ser quemados es por eso que me encontré los cuerpos quemados he hablado con el padre sobre el asunto él se encargará de la consagración adecuada de los difuntos los restos se conservarán para las familias restos puro pura ceniza y pura carbón sé que esto no es lo ideal sin embargo y me embargo un gran dolor pero quemar a los muertos parece ser la única forma de impedir que vengan las ratas así que debemos hacerlo ok por eso estaban los cuerpos quemados no hay nada aquí ¿verdad? no este es el generador ok ¿esto está vivo? no ¿cuál vivo? oye entieso voy a llevar como meses ahí free logs ahí se tiene un código tiene 9801 ok supongo que lo ocuparé en algún lugar puedes encender el generador llenándolo de combustible y tirando la palanca ah ok ¿tengo combustible? bueno no tengo un bidón no sé si tengo combustible puedes encender el generador ok ¿agarré qué? ¿un reloj? para mirar cerca del reloj de bolsillo ¿esto qué? es como un cronómetro ¿no? reloj de bolsillo con cronómetro se puede utilizar para el sincronizador sincronizar con el generador para ver cuánto combustible queda interesante solamente hay que abrirte lo que necesito es la lámpara esto lo puedo esto simplemente es objeto el combustible el generador es extremadamente extremadamente inflamable no encender ningún fuego acerca del combustible no disparar ningún arma cerca del combustible por el amor de Dios ni siquiera se debe fumar cerca del almacén únicamente almacenar únicamente en botes metálicos resistentes el vidrio se rompe con demasiada facilidad si se derrama limpiar la zona inmediatamente y luego tirar los trapos fuera del búnker una cuerda no me sirve ok esos son como que los barriles de combustible ¿no? pero necesito el bidón aquí dice ni se te ocurra soltarla esos hijos de puta odian la luz ok ah mira aquí está otra garrafa necesito ya fuck ahora ¿cómo lleno esto? mantén para tener listo un objeto para usarlo fuck escucho como si corrieran por ahí ok parece que si tiene combustible y se desocupa ok si se en cuanto uso la garrafa se desocupa por así decirlo ok yo tenía otra guardada aquí supongo que se la puedo echar ¿no? tiene como que un límite pero todavía le falta para llenarse a ver creo que valió porque no subió creo que nada ok se hizo la luz y esto me dice cuánto me queda de combustible escuché algo detrás de mí ok excelente este tiene como que un bloqueo ok podemos explorar en teoría tranquilamente ¿no? y esto oh no 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 apagues la luz ¿eh? está bloqueado ¿o no? sí entonces ah ok el código 9801 98 0 1 ahí está ok la mayoría de obstáculos se pueden superar de distintas maneras utiliza tu ingenio cerebro prueba y experimenta si te ocurre alguna idea posiblemente sea viable ok para acá está oscuro para acá ya no hay luz no primero no hay luz ¿no? ok esto está encendido gas ok hay una nota yo voy a sin ver ningún otro ser humano puede que yo sea el último tengo la esperanza de que haya otra persona así que dejo aquí esto para que no te pierdas para que no pierdas el tiempo esta es la única salida la única salida de este infierno de nosotros mismos que nosotros mismos hemos creado cerraron esto con una explosión así que hay que abrirlo con otra explosión no te molestes en excavar imposible hay que volarlos por los aires la dinamita está guardada cal y canto en el arsenal el detonador manual está en algún lugar de los túneles romanos en lo más profundo del infierno oh fuck ahora voy a intentar recuperar ambas cosas aunque no sé si existes rezo por ti por fin ten la misma gentileza acabas de encontrar un nuevo objeto los objetos se marcan en tus mapas y notas que contienen objetos ok entonces si voy al mapa y me debería de marcar donde está lo que tengo que encontrar no quiero suponer tan cerca y tan lejos la salida entonces si regreso aquí al mapa si efectivamente aquí en el arsenal ok ahí está la salida oh shit what se apagó se apagó esta cosa y en algún lugar de unos de los túneles romanos supongo que tendré que bajar al infierno ok si está apagada la puedo encender no si ahí está ok es una mina eso no como una cantimplora ok voy a encender todas las ah no será que entre más luces se encienda más se acaba la luz rápido igual y si no ok puede puede que tenga sentido sería interesante mecánica no quede gasolina eh fuck acá ya no hay luz hasta ahorita no me han espantado es que está como que corriendo por túneles en el ok hay una puerta con garras rasgada nuestro oficial al mando se ha acobardado ahora ha perdido la cabeza en un abismo de miedo repite la misma cantinela una y otra vez huir huir debemos huir dejar encerrada esta bestia ahí es donde debe entrar ok ¿cuánto llevo grabado? llevo como 30 minutos ok no sé cuánto dura esta demo pero igual y mejor lo hubiéramos probado en directo ¿no? siento que aquí me pueden espantar en cualquier momento muchas notas y muchas fotos ok la excavación ah ahí estaban las ruinas romanas ¿no? creo que me puedo esconder aquí ¿no? sí es como por esconderse pero es muy lento la interacción ok hasta un hoyo les digo que está como que corriendo por esos túneles más pequeñitos shit son muchos cuartos reynard está cerrado escuchaba por aquí y hay huesos ¿no? no oh shit cerrado aquí están marcadas las que están bloqueadas yo me voy allá hay algo allá hay algo allá hay algo pero ni modo a la vez se escucha cada vez más ok antes de avanzar uy ¿dónde está lo de la gasolina? acá me está poniendo de nervios el juego ¿eh? fuck ok vamos a usar esto vamos a echarle más gasolina es que no no pasa de ese límite ok esto lo podemos combinar con esto ¿no? sí ok venda ok ¿y si sincroniza esto automáticamente ¿o qué? ok voy a tener que ir a fuerzas hacia allá donde está esa cosa a guardar lo que se escucha no quiero ir pero creo que entre más miedo tengamos peor va a ser ¿no? ok aquí no hay nada no una tarjeta ahí pero una carta ¿no? se escucha no te tengo miedo prende la luz prende la luz prende la luz ¿cómo se llama este? del isle y hay algo es una trampa ok me da miedo nada más que se escuche o sea no he visto nada pero tengo miedo tengo miedo ok si te vas a aparecer aparece no te tengo miedo ah ok ya vi la puerta hasta que desbloqueé ahora eh ¿por qué se está yendo la luz si tengo gasolina? ok si o sea no quiero no quiero tocar eso no quiero saber para qué qué pasa si lo toco ok parece que nos estamos acercando cada vez más al lugar de la criatura esta vamos a avanzar rápido porque si no cuánto va a durar este video bengala traigo una bengala y otro documento esta es nuestra su cuarta solicitud formal para revastrecer el vino la bodega está bajos mínimos ok se nutre de motivación la motivación se aviva con vino ok querían vino ¿no? necesito como aquí un cortacadenas o algo pero yo me estoy perdiendo porque necesito como un desarmador o algo así una una llave inglesa para poder quitar las ok vamos a pasar por aquí a ver qué pasa ok era una mina algo así un explosivo ok pues bueno hasta aquí le dejamos porque ya este ¿cuánto lleva la grabación? media hora está muy interesante el juego se siente el terror bueno por lo menos de momento no sé cuánto falta para terminar la demo pero hasta aquí le dejamos porque si no se va a alargar mucho esto y pues tampoco pero está muy interesante la verdad si tienen la oportunidad de probarlo por su propia cuenta el juego pruébenlo se siente muy bien de momento está en Steam les voy a recordar no sé cuándo vaya a salir o si vaya a salir una demo para consolas pero ya les dejaría ahí en la descripción cuando sale el juego bueno como quiera lo vamos a traer al canal porque va a estar en Game Pass si no me equivoco que lo van a agregar a Game Pass parece que va a ser una muy buena edición para los juegos de terror pero bueno ahí nos vemos gracias por ver el directo el directo el video y chao 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 chao